La película empieza mostrándonos a Maddie, quien sale apresuradamente de su casa al ver que un sujeto llamado Gary está remolcando su auto. Para pagar sus gastos Maddie trabaja como chofer de Uber y camarera. La muchacha no ha pagado la hipoteca de su casa, la cual pertenecía a su madre, y es por eso que están embargando su coche. Maddie trata de persuadir a Gary, con quien aparentemente salió por un tiempo, pero luego la muchacha se desapareció por tres meses. Maddie intenta seducirlo y le dice que necesita el auto para su trabajo como Uber. No obstante, el hombre se niega a escucharla y se va con el auto de Maddie. Al no tener un auto para movilizarse, Maddie decide ir en patines a su trabajo. Cuando llega al lugar donde Gary tiene su coche, la muchacha intenta llevárselo mientras Gary está comprando su comida. No obstante, Maddie olvida desenganchar el auto de la grúa y finalmente no consigue hacerlo. Maddie es llevada a la estación de policía, pero afortunadamente no se mete en problemas. Gracias a la ayuda de su amigo Gabe, reniega con su amigo sobre su precaria situación y de cómo está a punto de perder la casa de su madre. Luego de esto se va a su trabajo de camarera. Allí tiene una discusión con un cliente y termina siendo regañada por su jefa, Fern. La mujer le pide que se calme y la manda a doblar servilletas en la parte de atrás del restaurante. Allí la acompañan su amiga Sarah junto a su esposo Jim. Sarah está buscando una forma de ayudar a su amiga y se encuentra con un anuncio que dice puede interesarle. Unos padres están buscando a una joven mujer que salga con su hijo, el cual es un introvertido muchacho de 19 años quien está a punto de ir a la universidad. El anuncio también dice que tendrá que salir con el chico durante todo el verano y el pago por esto será un auto. Maddie piensa en hacerlo, pero duda ya que el anuncio le parece demasiado extraño, especialmente para una mujer de 32 años como ella. Asimismo, les cuenta lo difícil que se le ha hecho últimamente hacer dinero y de cómo a su difunta madre no le gustaría que pierda la casa. Maddie regresa a casa y ve la foto de su madre. Y es en este momento que la muchacha finalmente decide aplicar al empleo. Maddie se dirige a la casa de los padres del anuncio y al entrar, ve el auto que conseguirá si hace bien su trabajo. Allí también están esperando los padres del muchacho, Alison y Laird. La pareja la invita a subir y Maddie lo hace de manera torpe debido a los patines que lleva puestos. Una vez adentro, Alison y Laird le hacen algunas preguntas de rutina a Maddie, pero cuando se enteran que la muchacha tiene 32 años, dudan, ya que están buscando a una chica que no tenga más de 25. Sin embargo, Maddie piensa rápido y les da un discurso de que si bien es un poco mayor, esto es bueno, ya que tiene la experiencia necesaria para hacer que su hijo salga de su cascarón. A la pareja le gusta la seguridad de la mujer. Asimismo, los padres empiezan a contarles más sobre su hijo. Dicen que Percy es un joven introvertido de 19 años, no fuma, no bebe y tampoco le gustan las fiestas. Sus padres tienen miedo de que esté desaprovechando su juventud y por eso quieren que salga con una chica, pensando que esto ayudará a aumentar su confianza antes de ir a la universidad. Laird también le dice a Maddie que Percy ni nadie más puede enterarse que ellos están detrás de esto. Alison le dice que Percy está trabajando como voluntario en un refugio para animales y le sugiere que vaya allí pretendiendo adoptar a un cachorro y se haga su amiga. Antes de que Maddie se vaya, Laird le dice que si por alguna razón Percy conociese a alguna chica de manera orgánica, su trato quedará automáticamente anulado. Luego de esto, Maddie se dirige al refugio para animales usando un corto vestido rosado. La muchacha entra al refugio y exige la ayuda de Percy. Se para seductoramente en frente del joven y le pregunta si puede tocar su salchicha. Esto sorprende a Percy, pero Maddie le explica que estaba hablando de su perro. Maddie se acerca a él y empieza a acariciar al animal y le pregunta a Percy por una mascota en adopción. Percy le muestra a un perro negro llamado Milo, quien era un perro policía, pero tuvo que retirarse debido a que desarrolló una adicción a la cocaína. Maddie pregunta si tienen una oficina donde puedan hacer el papeleo y Percy le pide que la siga. El joven comienza a ingresar la información de Maddie mientras la mujer se sienta de manera seductora en un pequeño sofá. Maddie arrastra el sofá para estar más cerca de él, pero Percy parece incomodarse con esto. Percy duda sobre si es una buena candidata para adoptar a un perro, pero Maddie es persistente, ofreciéndole inclusive llevarlo a su casa. Percy pregunta que cómo sabe dónde vive y Maddie responde que está escrito en su mochila. En ese momento, el compañero de Percy, Crispin, entra en la habitación. Maddie utiliza esto para salir del lugar junto a Percy. Cuando el muchacho ve el tipo de vehículo que Maddie está conduciendo, se asusta y dice que mejor usará su bicicleta. No obstante, Maddie coloca su bicicleta dentro de su camioneta, obligando al muchacho a subir al vehículo. En su camino a casa, el dúo empieza a conocerse y cuando Maddie hace una broma sobre que Percy es su rehén, el joven se asusta un poco. Cuando ve que en la parte de atrás del vehículo tiene un machete colgado, Percy se asusta aún más y empieza a pedir ayuda al 911. Al ver que han llegado a un lugar que no conoce, Percy entra en pánico y le esparce pimienta en los ojos. Cuando se da cuenta de que en realidad no iba a secuestrarlo, se siente culpable y la ayuda rociándole agua con una manguera. Percy se disculpa diciéndole que pensó que era una secuestradora, pero Maddie le contesta diciendo que solo lo encontró atractivo. Sorprendido y avergonzado, Percy torpemente la invita a salir y Maddie acepta con los ojos cerrados. Al día siguiente, mientras Maddie está en su trabajo, le cuenta sobre su cita con Percy y Jim le sugiere que no utilice de nuevo la camioneta si no quiere que el muchacho crea que es un secuestro. Más tarde esa noche, Percy llega al bar donde han acordado tener su primera cita, donde vemos que el muchacho está usando un saco con pantalones cortos. Percy está tan nervioso que se asusta al escuchar un fuerte sonido y escupe su trago. Maddie se sorprende a ver lo torpe y asustadizo que es el joven. Mientras los dos siguen hablando, aparece Travis, uno de los exnovios de Maddie. Travis se jacta sobre estar casado y trata de dejar mal a la muchacha enfrente de Percy. Sin embargo, Maddie no se deja y hace que el hombre se vaya. Luego de su cita en el bar, la pareja se dirige a una playa cercana. Maddie le pide a Percy el meterse al mar desnudos, pero Percy, como siempre, se niega a hacer tal cosa. Maddie finalmente lo convence y ambos se sumergen en las aguas. No obstante, cuando están a punto de ponerse juguetones, divisan a un grupo de adolescentes ebrios en la orilla. Acto seguido, el grupo de jóvenes se roba su ropa. Mientras se van de lugar, una Maddie desnuda los confronta, golpeándolos y recuperando su ropa. Maddie regresa al mar. Percy regaña la forma en que Maddie atacó al grupo de adolescentes, pero Maddie se molesta diciendo que en vez de regañarla, debería haberla ayudado. Maddie luego le pide ponerse juguetones, pero Percy dice que es demasiado agresiva y que no la conoce tan bien como para hacer eso con ella. Maddie finalmente se cansa de sus excusas, toma su ropa y se sube a su auto. Un Percy desnudo sigue a la muchacha, le pide su ropa y su teléfono. Maddie, quien para este momento ya ha tenido suficiente de Percy, le entrega su ropa, pero no su teléfono. Percy se la pide de nuevo, pero Maddie enciende el auto y retrocede. Un Percy desnudo se lanza encima del coche, pero Maddie hace caso omiso a esto y sigue manejando. Luego de esto, Maddie nota que la policía los ha visto, temerosa por perder su licencia y en una acción temeraria. Maddie pasa junto a un tren que se aproxima. Luego la pareja se mira y comparte un momento por lo que acaban de presenciar. Más tarde van a la casa de Maddie, donde allí baila de manera provocativa para Percy. Maddie le pide al muchacho le dé una palmada, pero Percy al no saber qué hacer, la patea, haciendo que se caiga. Maddie continúa seduciéndolo, pero Percy sigue sintiéndose incómodo. Acto seguido la muchacha lo sienta en su regazo, moviéndolo como si fuese un bebé. Percy dice que quiere ponerse juguetón con ella, pero se disculpa por su torpeza e inexperiencia. También empieza a rascarse la piel y cuando Maddie levanta su camiseta para ver por qué lo hace, se da cuenta que el muchacho está teniendo un cuadro alérgico debido a su ansiedad. Maddie se apiada de él y lo cuida. Percy se abre con ella y le revela lo mucho que le molesta a él no contar con habilidades sociales y cómo esto le impide tener amigos. Maddie también se abre con él, contándole que ha vivido en esta casa toda su vida. Los dos parecen llevarse muy bien. Percy voltea para ver a Maddie y ambos acuerdan seguir saliendo. Sin embargo, esta vez la pareja hacen cosas más entretenidas, como pasear a los perros del refugio, jugar a laser tag y molestar a otros niños. Esto hace que los echen de lugar, pero esto no parece importarles. Percy comienza a sentirse más cómodo con Maddie y empiezan a hablar más. Maddie le revela que nunca fue a su baile de graduación y ambos comparten un sentido momento. Acto seguido, Percy reúne el valor suficiente para darle un beso. Más tarde se encuentran con un tipo llamado Jodie, a quien Percy presenta como su niñero. Jodie nota que Percy tiene un frisbee en su bolsa, así que lo lanza a modo de juego. Una vez que Percy está lejos de ellos, Jodie interroga a Maddie preguntándole qué es lo que quiere con el muchacho, ya que no confía en ella. Maddie dice que quiere salir con Percy, insultándolo al decirle que es algo que a él también le gustaría hacer. Luego de esto, Percy regresa y los dos disimulan el incómodo momento. En la casa de Maddie, la joven recibe la visita de sus amigos, cuando de repente, un tipo toca a su puerta. Maddie no parece reconocerlo, así que el hombre se presenta como Doug y dice que asistieron a la secundaria juntos. Lamentablemente, Doug le dice que está allí para ayudarle a vender la casa, pero Maddie se rehúsa a hacer tal cosa. Esa noche, Percy recoge a Maddie en una limusina para ir a la cena elegante que tienen planeada. Dentro del restaurante, la pareja se divierte y pasan una bonita velada. Percy le revela que trata de que nadie en su escuela lo note, ya que si no lo notan, no podrán molestarlo. No obstante, Maddie dice que deberían ver lo genial que es él. La muchacha también ve un piano en el lugar e insta a Percy a tocarlo. Percy está nervioso, pero lo toca de todas maneras. Mientras sigue tocando, también empieza a cantar, lo cual llama la atención de todos los presentes. Maddie se queda hipnotizada al verlo, conmovida por la increíble interpretación de Percy. Cuando el muchacho termina, todo el lugar lo aplaude y Maddie comenta sobre lo increíble y talentoso que es. Mientras siguen hablando, una compañera de la escuela de Percy llamada, Natalie, se acerca y Percy se alegra al verla. Maddie y Natalie se saludan, con Natalie pensando que Maddie es la niñera del muchacho. Esto ofende profundamente a la mujer. Luego, Natalie invita a Percy a una fiesta y aunque Maddie dice que no podrá ya que tienen planes, Natalie insiste y Percy acepta. Esto molesta a Maddie. Cuando por fin están solos, la pareja tiene un desacuerdo sobre sus planes a largo plazo, una vez que Percy se vaya a Princeton. Maddie dice que a ella no le gustan las relaciones a larga distancia, lo cual hace que Percy se ofusque y salga del lugar. Cuando están en la limosina, Maddie se molesta con Percy cuando se da cuenta que están yendo a otro lugar. Cuando le pregunta a dónde van, Percy le revela que se dirigen a la fiesta a la cual lo invitó Natalie. El muchacho afirma que ella fue la que le dijo que debería salir con más personas de su propia edad y que si no quiere acompañarlo, puede quedarse en la limosina. Percy entra a la fiesta, con Maddie siguiéndolo, pero no lo puede encontrar por ninguna parte. Mientras lo sigue buscando, tiene un altercado con un grupo de muchachos. Les pregunta a unas chicas si han visto a Percy, enterándose que está en una de las habitaciones con Natalie. Preocupada de que Percy pueda estar poniéndose juguetón con Natalie, revisa todas las habitaciones. Cuando finalmente se encuentra con una habitación con llave, irrumpe en esta, encontrando a Percy y a Natalie juntos. Natalie le asegura que nada pasó, pero Percy ya está borracho. Maddie le pregunta si tomó algo, a lo que el muchacho dice que sí. Acto seguido, Maddie lleva a Percy al baño y lo fuerza para que vomite lo que tomó. Mientras hace esto, el anfitrión de la casa con el cual tuvo un altercado, llega a la habitación con sus padres. Su padre la echa diciéndole que no tiene edad para asistir a una fiesta de la escuela. Esto hace que Percy se enfurezca con el tipo y le lance un golpe. Lamentablemente, en su lugar golpea a Maddie. La muchacha se queda sin aire y le pide a Percy que se vayan de inmediato. Dentro de la limusina, Percy se recuesta en el regazo de Maddie y dice que está listo para ella. Maddie lo ayuda al darse cuenta que Percy no tiene ni idea de cómo usar protección, y es aquí que el joven le confiesa estar enamorado de ella. Maddie cree que no deberían hacer nada esa noche, especialmente si es su primera vez. Asimismo, le dice que no debería profesarle su amor si ha tomado de más. Percy concuerda con Maddie y vuelve a recostar su cabeza en el regazo de la joven. A la mañana siguiente, Percy se despierta de buen humor y sus padres se alegran de verlo así. Percy les revela a sus padres que quiere sacar su licencia de conducir para poder pasear con su nueva novia, Maddie. Sus padres están extasiados de ver a su hijo por fin salir de su cascarón. No obstante, dicha felicidad rápidamente se convierte en preocupación cuando Percy les revela que no irá a Princeton. Dice que en lugar de esto, quiere quedarse en el pueblo para seguir saliendo con Maddie. Sus padres están conmocionados con la noticia, y le piden que espere en el auto mientras hablan un momento a solas. Una vez que Percy sale de la habitación, Allison llama a Maddie, diciéndole que su trato se cancela, ya que su hijo se está encariñando mucho con ella. Asimismo, Lert le revela que pese a esto el auto es suyo, ya que ha conseguido que su hijo salga de su caparazón. Sin embargo, los padres se quedan confundidos cuando de pronto la llamada se corta abruptamente. Resulta que Percy, quien estaba en el auto, accidentalmente conectó la llamada al vehículo, escuchando todo. El muchacho se da cuenta que sus padres contrataron a Maddie para que salga con él a cambio del auto. Debido a que Percy se siente traicionado y con el corazón roto, invita a Maddie a cenar a su casa sin que sus padres lo sepan. Durante la cena, Percy admite que invitó intencionalmente a Maddie, ya que quiere que sus padres la conozcan. Durante toda la cena, el muchacho insulta indirectamente a la joven, y cuando nota que Maddie se está impacientando, se levanta de la mesa para contestar una llamada. Sale de la casa para encontrarse con Crispín, y juntos destruyen el auto que sus padres le iban a entregar a Maddie, mientras estos siguen cenando. Luego de hacer esto, Percy regresa a la casa y se va a su habitación. Maddie lo sigue, y al entrar, Percy trata de besarla, pero Maddie lo rechaza. Percy trata de sacarle la verdad, pero Maddie miente, inclusive accediendo a ponerse juguetones. La pareja finalmente intima, y Percy le revela que sabe del trato que tiene con sus padres. Acto seguido, la pareja termina su relación. Luego de esto, Percy sale a confrontar a sus padres, diciéndoles que deben de dejar de hacer todo por él. En los días siguientes, Percy regresa a ser un muchacho solitario, jugando videojuegos, y sin salir de su habitación. Por otro lado, Maddie recibe el auto magullado de los padres de Percy, el cual usa para su trabajo de Uber. Celebra con sus amigos cuando finalmente alcanza su meta de ahorros y logra pagar todas sus deudas. Sarah y Jim le revelan que se están mudando a Florida, ya que no pueden costear una casa propia allí. Maddie se sorprende al escuchar que se quieren ir. Sin embargo, su amiga se sorprende aún más al darse cuenta de que Maddie no quiere irse, a pesar de lo infeliz que es viviendo allí. Al darse cuenta que necesita irse para encontrar su propia felicidad, Maddie decide vender la casa y disculparse con Percy. La muchacha intenta hablar con él, pero Percy no quiere saber nada de ella. No dispuesta a darse por vencida, Maddie se sube al capó de su coche. Percy conduce con ella hasta la playa, incendiando accidentalmente a Maddie. En un acto desesperado, Percy conduce hacia el mar para apagar el fuego y sale del auto para ayudarla. Maddie aprovecha la oportunidad para disculparse con Percy, quien finalmente llora y acepta sus disculpas. La pareja se sienta mirando el océano y hablando de sus planes futuros. Percy irá a Princeton y Maddie dejará el pueblo para mudarse a California. Asimismo, los dos se prometen el seguir siendo amigos. Luego de esto vemos que Maddie le vende su casa a Sarah y Jim para que ya no tengan que mudarse a Florida. Luego vemos a Maddie y a Percy preparándose para dejar el pueblo, con Maddie ofreciéndose llevar al joven a Princeton en su camino a California. Asimismo, le revela que adoptó a Milo. La película termina con los tres conduciendo hacia California y hacia una nueva vida. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar pelis en minutos.